El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a disposición una página web para el bloqueo de sitios pornográficos. Para denunciar sitios web con contenidos pornográficos, envíe un correo electrónico a la dirección ayuda.pedagógico.digital.we.edu.ar. Ingresando en su correo electrónico, elija redactar un mensaje. Señale al destinatario ayuda.pedagógico.digital.we.edu.ar. En asunto, defina que solicita bloquear un sitio. En el cuerpo del mensaje, notifique la dirección de la página a bloquear. Finalmente, envíe el mensaje. Gracias por ver el video.